¿Qué pasa con Joan Grasas? Una lástima porque nos habíamos ido al descanso con buenas sensaciones para rematar la faena en la segunda parte y te encuentras con un penalti en contra al final que al final no hemos podido remontar. ¿Cómo está anímicamente el vestuario? Pues nada, jodidos, normal porque el equipo pese a la derrota pienso que ha hecho cosas muy bien y bueno, una lástima porque tenemos la ilusión de conseguir los tres puntos en nuestro campo y seguir avanzando en la tabla. Pero bueno, una pena y a esperar a la semana que viene el partido de Toledo. ¿Crees que ha podido influir varias cosas como el estado del terreno del juego, no haber público en la grada? ¿Todo eso puede sumar o no? Bueno, son detalles que a lo mejor nos perjudican un poco, el césped pese al estado en el que estaba mojado, húmedo y el balón podía correr y el tema del público pues... Es verdad que nosotros cuando vamos fuera de casa nos encontramos a lo mejor 1.500 personas, bueno, 1.500 no, pero un gran número de aficionados contrarios y en nuestro campo que es un estadio grande pues no entiendo la verdad por qué no pueden ni 300 ni 400 personas y esto a lo mejor pues nos hubiera servido para que nos anime el público y siempre que jugamos aquí en casa el público suma mucho. ¿A partir del lunes máxima concentración en el partido de la semana que viene contra el Toledo? Sí, no queda otra que empezar a pensar ya en el Toledo, un partido seguro que complicado porque el Toledo va a estar ahí arriba durante toda la temporada y nada, sobre todo anímicamente recuperarnos y con muchas ganas para la semana que viene a ver si conseguimos la victoria. ¿Y la última? ¿Qué le podemos decir a la afición? Que a lo mejor se ha llevado un pequeño chasco después de estar de error. Sí, sí, entiendo que la gente esté pues a lo mejor un poco triste pero bueno, yo que veo al equipo cada semana, estamos trabajando bien, tenemos mucha ilusión en poder estar ahí arriba durante la temporada y conseguir el ascenso y nada, paciencia porque acaba de empezar y sobre todo que nos animen porque nos lo notaremos. Muchas gracias, Joan. Gracias.